Diana es conocida por una serie de productos, dependiendo del consumidor, pero los productos que más fabricamos son jalapeños, elotitos, churros, choritos, y exportamos el 35% de eso. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de Diana? Centroamérica, principalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, Belice. Definitivamente son muy importantes y nos sentimos orgullosos con estos reconocimientos oficiales, pero también igualmente es importante los consumidores, las personas que compran nuestros productos, y nosotros tenemos planes de estar cerca de ellos. Para mí, de verdad, Diana es sumamente importante para las familias que trabajan y para el país, para El Salvador. Entonces, adelante El Salvador y adelante Diana. ¡Gracias!